Vamos a hacer esta última canción, tenéis que cantar muy fuerte con nosotros, mover las banderas, aplaudir, gritar, de todo. Luego volvemos, ¿eh? No os preocupéis. ¿Qué momento? Los regalos son después. Eso es. Eso es un momento muy importante para moverse, ¿vale? ¿Me ayudáis? O tú, me quisieras escuchar, o tú, si tú, me prestaras atención, o yo, si yo, te diría lo que ocurrió, al pasar por la puerta del sol, ¿vale? A la gente joven a andar, si yo, con traeros de seguridad, si yo, en un momento comprendí, que el futuro ya es aquí. Si yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Si yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís, enamorado de ti. ¿Qué? Zapatos nudos son de evocación, o qué corbata, el pantalón, vamos quizás del cinturón, y las tardes de los dos. Si yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís, enamorado de ti. Si yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Si yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís, enamorado de ti. Bueno, nos vemos, amigos y amigas. Salveira completo, gracias por haber venido, como cada año, y que sean siete años más. ¿Sí o qué? Sí, sí, somos los Hot Wheels. Ahí tenéis a Viana, a la batalla aquí, Morris abajo, en Martín, el señor Javi, yo soy Juan, Hot Wheels. Y al sonido tenemos a el gran Dani Espiral. Y atrás a Andrés que nos cuida. Buenas noches. Disfrutar mucho a todos y todas. Hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!